Quiero preguntarte algo, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti Free Fire? Porque hoy me acabo de llevar la primera lección que jamás como creador había obtenido y mucho menos como jugador. Lo que estás viendo en tu pantalla es el primer pase élite combinado con el segundo. Y el día de hoy, esta cuenta me la acaban de obsequiar. Así como lo escuchaste. Quiero preguntarte, ¿verdad que tu cuenta de Free Fire tiene un valor sentimental para ti? Así no tenga lo más viejito del juego o lo más chetado. ¿Verdad que le has puesto empeño, dedicación, perseverancia y sobre todo, ¿has dejado de hacer o gastar algunas cosas para obtener algo que sabes que te va a hacer sentir bien? Muchas personas no van a entender este video, pero hoy en día el juego es muy catártico. El juego ayuda a las personas que están pasando por procesos de duelo, que están en sensaciones bastante complicadas y el juego los lleva a una extraordinaria realidad muy alejada a la que viven día a día. El caso de Lalo me hace sentir bastante especial y quiero leerles esto que me dijo antes de despedirme hoy de él y que me otorgara su cuenta de Free Fire. ¿Por vos? No te podía comentar lo siguiente porque me rompería. Espero haya valido la pena tanto tiempo, esfuerzo, dedicación, cariño y trabajo que le dediqué a mi cuenta. Me voy feliz porque se la quedó alguien que tiene buenas manos. Espero me comprendas y sepas por lo que estoy pasando. Tal vez sea poco o para algunos no significa nada, pero yo sé lo que viví en carne propia con tantas experiencias que me dio esta cuenta. Fue mi medio para distraerme de los problemas personales y encontrar amistades las cuales hoy las tengo en mi vida y me acompañan día a día. Sin más que decirte, bro, cuídala mucho y te deseo lo mejor. Pongo todo mi sentimiento en ti porque sé que esta cuenta estará bien. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes se sienten como Lalo con su cuenta tenga lo más roto, lo más sencillo? ¿Verdad que es bonito? Creo al menos yo considerable retribuirle algo, al menos para un refresco. Como tal no fue una compra ni una venta. La dejó en unas manos de un creador de contenido que promete intentar echarle ganas y superarse con ella. Y estoy seguro que si yo te la otorgara a ti, sentirías lo mismo. Así que única y exclusivamente quiero decirte que esa sensación que sientes no está mal. Al contrario, es bonito que le tomes cariño a algo que hoy en día es digital. Pero las vivencias y experiencias, risas, promesas, sueños y metas cumplidas tanto con gente desconocida, tus amigos, inclusive tu familia, tienen un valor sentimental muy importante. Y no permitas que nadie, absolutamente nadie, las interrumpa. Es lo único que te quiero decir en este video. Disfruta del juego. Diviértete con tus compas, con tus amigos. Sácate una y mil sonrisas. Trata de superarte en una habilidad como lo es el gaming. Y sobre todo, sé feliz sin importar lo que los demás digan. Esa es la lección que me llevo hoy como creador, como jugador y como persona. Es por eso que te la quise compartir. Al menos hoy, creo que me quedaré con ella un buen tiempo. Hasta que algo nuevo pase en mi vida y me haga pensar como Lalo y poder herdarla a una persona que le esté echando ganas. Y sobre todo, sepa valorar el esfuerzo. Porque como el sueño de Lalo, el sueño mío también está en esta cuenta. Y eso es ser alguien en la comunidad de Free Fire. Así que espero que este video les haya gustado. Déjenme saber qué opinan. Y es así como nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!